Tamaulipas, a 42 días de iniciado el movimiento 20 sobre 32 que mantiene paros y huelgas en maquiladoras y plantas de Matamoros, la amenaza de cierre de empresas se cristalizó con el cese de operaciones de Joison Safety Systems, fabricante de autopartes para BMW, GM, Ford, Jeep y Tesla, la cual concluyó labores luego de anunciar su salida hace unos días. Lo que ahonda una crisis laboral a nivel nacional que está lejos de llegar a una solución. Cepillos de Matamoros Empresa que anunció también su salida, mantiene actividades luego de que al inicio de los paros dijo que no negociaría con sus trabajadores una vez que inició la huelga, con planes para retirarse en los meses siguientes, y la suspensión de operaciones continúa en Bebidas Mundiales, filial de Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, que declaró ilegal la huelga de sus empleados. Representante obrera en Matamoros forma otro sindicato no obstante, por lo menos 60% de las compañías maquiladoras de Ese municipio se dedican a producir elementos para el sector automotor, y hoy son Safety Systems producía volantes y sistemas de seguridad. Autolib México Egoísta hace bolsas de aire y cinturones, Toyota Gose y Ruber México fabrica mangueras de hule para radiadores y Bright Finishing maquila partes electrónicas, por lo que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA, solicitó al Gobierno Federal, la pronta intervención federal para resolver de manera definitiva la problemática y disipar el riesgo de cierres. El director general, adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, advirtió que los paros no sólo repercuten en el ambiente económico local, regional, o nacional, sino que su impacto tiene consecuencias en el plano internacional a empresas extranjeras que dependen de la producción. Matamoros para seguir con la fabricación de autos. Es necesario que, haya una actuación por parte de la secretaria del trabajo de previsión social, Luisa María Alcalde, en coordinación con gobiernos estatales, porque es muy fácil decir esto no nos compete, esto es del Gobierno del Estado, sin embargo, el impacto, si llega a generalizarse, será para toda la economía del país, a 42 días, despido masivo ayer la procesadora de mariscos South Coast Paquín despidió a sus 80 trabajadores, los cuales la tarde del jueves se fueron a paro al exigir el aumento de 20% al salario y el bono de 32.000 pesos que abandera el movimiento. La empresa es la primera en despedir a la totalidad de su personal y los obreros ahora buscan asesoría legal de la abogada Susana Prieto Terrazas, señalada por promover el movimiento en Matamoros y varias ciudades de estados fronterizos. Prieto llamó ayer a una asamblea de obreros hoy en la plaza Hidalgo de Matamoros, para empujar la destitución de los líderes de sindicatos agremiados en la CTM, siguen en paro 15 maquiladoras en Matamoros luego de que el 11 de enero se iniciaran los paros, ya son 42 días de conflicto. Muchas empresas accedieron al 20 sobre 32 y reanudaron actividades, sin embargo, también persiste el riesgo de choques entre trabajadores, como el de ayer entre miembros de la empresa TPI e integrantes del Sindicato de Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, SJO y M, que les impidieron el paso a la sede obrera. De acuerdo con el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, a la fecha suman entre 2.000 y 2.500 despidos que se han estado dando desde el 12 de enero a la fecha. Creemos que va a disminuir, que es la parte más álgida que se dio, pero todavía hay maquiladoras que están en procesos de advenimientos, señaló en entrevista. Gracias por ver el video.